Estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Patagones en esta pre-7 de marzo, desde Fénix Multieventos, acompañando esta iniciativa en un nuevo circuito por la ciudad, donde va a tener un desarrollo de 5 kilómetros de una caminata participativa para la familia y para todo aquel que recién se está iniciando y una distancia competitiva de 8 kilómetros 400, donde va a transcurrir por calles céntricas y por lugares donde tuvo incidencia la gesta del 7 de marzo, Cerro de la Caballada, sus senderos y digamos, todos lugares aledaños e históricos a nuestra comarca. Así que bueno, estamos trabajando ya con las inscripciones abiertas desde el viernes, recién estábamos charlando con Luciano a muy buen ritmo las inscripciones, llevamos 100 inscriptos ya en la carrera, hay un cupo de 200 participantes entre caminata participativa y competitiva, tienen un costo de 4.000 pesos la competitiva y de 2.000 pesos la participativa. Gracias al esfuerzo del municipio se ha logrado hacer una inscripción muy accesible en este contexto, donde van a tener todas sus medallas finisher participativas y la premiación va a ser de 5 en 5 años en las categorías, en la parte competitiva. Hay más de 12 categorías, así que hay un esfuerzo interesante desde Fénix Multieventos y también desde el municipio para poder relanzar esta competencia del pre-7 de marzo, por eso se denominó de esta manera. Por la página de Fénix Multieventos, ahí la gente que trabaja con Dante va a estar a disposición para la inscripción, hay un formulario que hay que completar y después te vas llevando a los mismos pasos. Lo que queremos dejar claro es que el costo que tiene la carrera es súper accesible, teniendo en cuenta también la situación económica y demás, por eso hacemos un esfuerzo entre el Estado y un privado como es él, pero que tiene muchas ganas de trabajar por Patagones y la comarca, entonces nosotros tenemos que acompañar esa iniciativa que él también tuvo. Próximo domingo, domingo 4 de febrero, 8 y media de la mañana, se va a alargar desde la Plaza Villarino, acá en Comodoro Rivadavia, en Carmen de Patagones, las cuatro plazas.